Una historia terrible, esto empieza como la historia de muchas familias que deciden irse de la Argentina por razones económicas, bueno, por lo que sea, una familia integrada por una mujer comerciante de 39 años, una chica muy conocida de Mendoza, que tenía tres hijos de un primer matrimonio, hace 8 años conoce a muchachos, se enamora, se casan, ese señor que está ahí en pantalla con la cara pixelada, y se van a vivir en febrero de este año a Zaragoza, primero van a casa de unos parientes de ella y después alquilan un departamento. Parece que las cosas no iban del todo bien, el domingo 15 de este mes, hace nada, 9 días, hubo una crisis familiar y la hija mayor de 17 años, del primer matrimonio de esta mujer, decide contar delante de toda la familia, llorando y en medio de una crisis de angustia terrible, decide contar que el marido de la madre abusaba de ella, que la violaba. Concretamente dijo, me violabas, en esa conversación que la nena grabó porque estaba decidida a plantear una denuncia penal, cosa que hizo. ¿Con el hombre ahí enfrente? Con el hombre ahí enfrente. Estaban la madre, el hombre y el hermano de ella, que le sigue en esa tríada de tres chiquitos que tiene del primer matrimonio. La verdad que fue, el audio ese es muy angustiante, es muy conmovedor, porque vos te das cuenta que el relato de la chica es creíble y después lo que ocurre es que él empieza a negar y la madre empieza a ir cambiando, digamos, de dudar primero a después empezar a preguntarle al tipo ¿qué hiciste? Bueno, cuando él negaba, la chica daba detalles de cómo eran los abusos. Esto termina con él dando un portazo, la mujer lo echa de la casa. La chica cuenta en ese audio algo importante, es que había familiares que sospechaban o que sabían, nombra una abuela, nombra una amiga de ella que sabía que ella le había contado lo que pasaba. Y el hombre se va y no lo vuelven a ver. Presumiblemente se tomó un avión y se vino a Mendoza, no sabemos bien en qué momento. El lunes a la noche esta nena a la tarde, va a sede judicial a un tribunal de mujer y familia y presenta una denuncia donde da más detalles de cómo eran los abusos y de cómo supuestamente él la convencía para llevarla a la habitación, muy sórdido, como son este tipo de casos en general. Bueno, empiezan las comunicaciones con Mendoza. La nena habla con su padre, con su abuelo, que estuvo esta mañana en nuestro programa en Radio Nihil. El padre biológico de la nena, que es taxista de aquí de Mendoza, habla con su exmujer, todo en el medio de llanto, mucha angustia. Y el martes la madre de la chica abusada intenta tener algunas comunicaciones con su padre, intercambia los audios. Y el miércoles a las 8 de la tarde se da un baño y le dice a sus hijos que necesita salir y se suicida, se quitó la vida en un parque allí en Zaragoza, se ahorcó. Esto está verificado, digamos, por las autoridades, los médicos legistas allí, claro, el tribunal en España que certificó cómo había sido el fallecimiento. Y esto generó un caos y una conmoción terrible. A la nena mayor la internaron porque tuvo una crisis tremenda. Lógico, lógico. No es para menos. Sí. Están a cargo de cinco, los cinco niños están a cargo de la mujer, de un primo de ella en Zaragoza. Y acá también pasaron cosas, porque el papá biológico de la nena abusada hizo una denuncia penal, la tiene el fiscal Gustavo Estropiana. Entiendo que ya declararon algunas personas. Y bueno, supongo que en el día de hoy podría haber alguna citación a declarar de este señor, el acusado, en declaración informativa o tal vez algo más. Hay gente trabajando para traer a los chicos de regreso. Está en esto la senadora Anabel Fernández Agasti. A los cinco que regresan a la provincia. Claro. Lo que pasa es que no se sabe qué hacer, no sé qué va a pasar con los dos chicos más chicos, porque los primeros tres tienen padres acá que los quieren recibir. No sé qué va a pasar con los otros dos. El padre huyó de España. Es decir, ante la acusación y la denuncia penal, huyó, se tomó un avión, logró llegar a la Argentina, está en Mendoza, le estuvo mandando audios a su suegro, tuvieron una discusión, pelearon. Yo he estado tratando de ubicarlo y no responde los mensajes, porque él en esa discusión a los gritos dijo que él es inocente, pero bueno. Es tremendo. La tragedia familiar ya está. La tragedia familiar está explotada y ahora lo urgente es que la justicia tome la determinación que tenga que tomar con este señor, que la nena declare, porque hay un tema que como es menor, no puede declarar así nomás por Zoom o por Skype. Tiene que ser cámara Gessel. No sé si los elementos que hay hasta ahora en la causa alcanzan para detenerlo, porque lo que hay es la denuncia acá en Mendoza, ¿no? Está la denuncia del padre de la nena, la denuncia que la nena hace en Zaragoza y una serie de audios. Ricardo, la noticia que nos estás contando y la trama es verdaderamente tremenda. Nosotros, por supuesto, vamos a darle seguimiento tal y como lo estás haciendo vos a partir de toda la investigación y de todo lo que estás haciendo y esperando las novedades en adelante. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, pero nos gustaría que digas lo que tengas para cerrar, digamos, y lógicamente que vamos a seguirlo este caso. No, nada, ya conté lo más importante, ya está contado. Hay que esperar ahora hacia el turno de que actúe la justicia. Muy bien.